¡Hi! Bienvenidos a un nuevo video de Lizeth Chat Live Y hoy volvemos al humor sin censura con Don Carter Y el siguiente chiste me llamaba mucho la atención porque se llamaba el chiste de los mililitros Pero ahora que veo el video, ya sé de qué mililitros se refiere y no, y no quiero No lo puedo mencionar Así que la verdad es que no sé en qué me metí Pero bueno, ya estoy aquí para reaccionarlo Antes de comenzar recuerda seguirme en todas mis redes sociales Y recuerda suscribirte a mi canal oficial de música Donde subo contenido todas las semanas y se vienen algunas cositas buenas Y recuerda que en este canal ya se activó la membresía de YouTube, así que puedes hacerte miembro Puedes unirte a mi canal por solo mil pesos chilenos o el equivalente en tu moneda local Para disfrutar de todas las ventajas que tengo para ti Mil gracias a Kyo Sensei que es el primer miembro Únete y serás nombrado en cada video Ahora sí, vamos a ver Los míos son más cortos pero gruesos Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos Esperen Esperen Este video dura 56 segundos Voy a ponerlo de nuevo Tan corto es el chiste Vamos de nuevo Los míos son más cortos pero gruesos Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos A ver dice ¿Cuántos mililitros de semen salen en una eyaculación? Y una niña levanta la mano Yo creo que mil mililitros Señorita perdóneme que le diga pero a usted la mearon Noo ¡No! Ya tiene corto! ¡No! 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 Y fue más corto que el mismo video, duró como 10 segundos Todavía estoy impactada Porque pensé que el chiste iba a seguir y ahí estaba el remate Pero muy bueno Perdón, el chiste fue tan corto que me estoy riendo con delay Lo estoy procesando, lo estoy recién asimilando Ay, 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 bueno Espero que le haya gustado, a mí me gustó mucho Bueno, muy censurable, muy cochino, ordinario Tal y como es Don Carter, ¿qué más esperamos? Bueno, un besito a todos Nos vemos en el siguiente video Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal oficial de música Y recuerden que si tienen alguna sugerencia, déjenmela aquí abajito en los comentarios Besitos a todos y nos vemos a la próxima Chau 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 Chau